Música Música 1, 2, 3, 4 Hoy te canto a ti, reina de mi inspiración Me cambiaste la vida, no se me olvida Bajo las estrellas, tú y yo a solas Con el ritmo de las olas Hoy te bailo a ti, machaca con inspiración Cansó como ninguna, cansó como ninguna Tu nace, tu viste, se celebra el amor Que me volverá a volar Volveré a sentir la suerte de mí Si no me haces el camino, no me haces vivir Amigo sensual, no de amor Que no existas para ser entre tu cuerpo No me haces el camino, no me haces vivir Gracias.